también les quería comentar amigos que tengo mi cuenta a la venta a tan solo 75 usd aquí les paso un poco las imágenes de lo que contiene tenemos el sorteo mítico tenemos al samurai tenemos la sm10 legend tenemos estos personajes así que véanla aquí pausen al vídeo y pues bueno mis compañeros continuamos con el videíto qué tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a otro vídeo vamos a pasar un vídeo bastante chido estamos en mi página de chaca gaming x ya sabes que te dejo link para que te metas y pues bueno compañeros vamos a comenzar con el videíto ahora sí viene lo chido y pues bueno mis compañeros vamos a comenzar con estas imágenes tenemos teaser ya de la temporada 8 aquí tenemos uno de sofía la personaje legend que se viene la siguiente temporada así que vamos a ver las imágenes vamos a analizarlas un poco para que ustedes las vean aquí las tenemos mis panitas vamos a comenzar con esta imagen aquí vemos la foto la personaje sofía leyen aparentemente este trae como dos armas en la espalda aquí podemos checarlo muy parecido algo legendario ya saben que esta viene siendo la némesis del gos por haber matado a su papá el templario así que va a estar bueno acerca de este tema vamos a la siguiente imagen amigos para que la vean ustedes para que vean qué show qué pedo y bueno la siguiente imagen amigos vemos que dice is coming son esto nos indica que se viene en la siguiente temporadita está más homenillos en la siguiente imagen amigos vemos esta palabra que dice revenge esto viene siendo venganza en español ya saben que la personaje de sofía era la hija del templario a la que el gos mató en el cómic así que se espera que venga una revancha de esta personaje esto se pone bueno ojalá que esté chido el personaje que tenga una buena skin que esté interesante que a la gente le guste y pues bueno amigos vamos al siguiente tema también que va a estar muy bueno así que amigos vamos al siguiente tema tenemos esta imagen de un código y bueno se ve interesante cositas buenas chidas entretenidas digamos así que la tienen aquí les paso lo que significa para que no se queden con la duda mis panillas y pues bueno amigos ahora sí vamos a lo mero chido del vídeo vamos a lo mero sabrosongo pero pues bueno mis compañeros vamos a lo mero chido vamos a lo mero sabroso vamos a ver esta imagen aquí tenemos este sorteo amigos aparentemente también se viene este sorteazo con dos leyend tenemos a la mano en guard y tenemos esta uzi o cómo se llama si no aquí les pongo el nombre de vez en cuando se me van los nombres compañeros pero bueno tenemos una disculpa más abajito amigos tenemos al personaje del gos este personaje que ya lo habían filtrado hace algunas temporadillas este personaje me parece que es el gos de nieve el gos snow si no me equivoco también tenemos aquí cositas amigos tenemos las armas de hielo que son demasiado exclusivas y bueno tenemos un paracaídas tenemos un emote tenemos las armas una mochilita la neta ojalá que se venga pronto este sorteo que lo acaban de sacar filtrado apenas el día de hoy aquí vemos el sorteito para que lo chequen se viene el gos snow al fin se viene el gos snow en un sorteo algo bastante impresionante y bueno también comentarles que hoy tenemos el sorteo del hotel golotzen a las 7 pémora de méxico en mi fanpage en mi página de facebook para que lo vean a ver quién se lo gana la suerte para todos amigos y pues bueno yo me despido hasta la vista se lo lava nos vemos compañeros adiós chao bye